¿Qué dice la voz? Gracias Niamari, que Dios la bendiga y créanme lo que me cayó como anillo al dedo Muchísimas gracias, que Dios la bendiga y de verdad que Dios se lo multiplique Ahí está, gracias, gracias Niamari Sí, gracias Sí, ajá, me dijo que como le mandó a Kenny que ya no participara Son mentiras, Kenny Si querés también lo pone ahí Si querés también lo pone ahí Si era feliz, Kamba No, no, dijo que todos Descartada, Cindy, hay que sacar un numerito de ahí Ya estuvo, ya ganó ¿Qué hizo la guapa? Se va con nosotros Para mi mamita Y mira, yo desde que iba desde aquí la vi en una gran agonía Así te lo muestro, en una gran agonía Que nos fuimos de aquí Y ni se podía montar caja porque andaba con el teléfono Queriendo le meter un PIN a un código al teléfono de esa tarjeta Y va, va de bola, ejecuto Desde que nos fuimos de aquí Llegamos a mi mamita y crees que lo podía meter Y va, y va, y va Y Kenny, ¿por qué no lo puede meter? Pues miren, que la Kenny no puede meter un código de tarjeta Y dicen, a ver, la bicha Y nadie se había dado cuenta Que la tarjeta era clara Y el teléfono de este tipo Ay, diablo, si es guapa ella Y el teléfono se lo estaba ingresando Y la cara se lo voy a ingresar Y yo Se lo ha dictado Se lo ha dictado Hasta de memoria se lo podía ya Ajá Y el código es incorrecto Entonces yo me fijé en el bolado de la tarjeta Kenny le digo yo Y qué compañía es Pues le digo el suyo Bueno, que no es Para meter una tarjeta en claro Le dije yo Ajá Que se marca Que se marca Le dije yo a la Claudia Que no es en el teléfono Así en el ¿Qué le dijeron los otros? ¿Cuál era? Bueno, que eso va a ser como mensaje Pero yo dije Bueno, por favor Así se va a sentir Y entonces le digo yo A la Claudia Que no es en llamada Como que uno va a llamarle Ajá Me dice la Claudia Bien, yo creo que ahí es Bien, dijo la Milena Ahí es En Asperisco No sé qué Dijo la mano Y la teta también Bueno, le doy la que A ver, Kenny Porque no se la agarran A ver si no Hasta allá la metieron Y usted piensa que Va chivo Bueno, que le digo yo después Pero esa tarjeta Es claro Le digo yo No, digo Porque si te la mano No, no, tigua No, porque la partona Sí, es guapa Y me pido yo Que da rojo No A dólar Me la dio allá De mi mamita Todavía le perdió Ya 5 o 10 centavos Porque ahora La dan más cara Es que a mí me la mandó Nelson Estábamos hablando Estábamos hablando Estábamos hablando Y entonces Él nos mandó el código Cuando estaba aquí Para que estuviéramos Matañando Y me lo mandó Y me lo mandó Y me dice Pájame Te lo voy a mandar Ahorita que todavía Tienes el guardia Para que te caiga Y lo mandó Y me dijo Ingresalo ya Y me dijo Y mire Y como vino a Damián Pues le dije Esperate Ahora yo Tengo la culpa Le voy a poner videos A Damián Le dije yo Y le puse videos Y yo A lo que vaya para abajo Yo se la voy a meter Pero mira Me va esta bola Vos Dale duro Dale duro En ese carro Kenny Y por qué Y qué hacer Volando oculto Como decís Y ese Que yo no le metieron Este bola Pero no me la agarra Mira A usted Que no me la agarra Y mira Oye Me llevaba esta bola Y es duro Y desesperada Y gran agonía Y nada Y gran desesperación No hombre Que era claro Y el tec era tío Tío Si es guapa Mira que esta cochinada No me la agarra Me decía Yo ya me aburro Me decía Iba a desbarle Ella Y si la wey No se fija Que era roja La animalada Estuvia todavía Así es guapísima Me dice ¿Por qué no te conectaste? Y cuando vengo Yo aquí le contesto ¿Cómo diablos? Y el pobrecito Ahí esperando Un mensajito De la guapa Y ella me dice Ay wey madre Es que como el costumbre Que tengo solo De comprar De claro Me dice No me acordé Que era tío Y yo solo La metí A ver Pues así ¿Y a cómo le atan ahora? A uno a diez A uno a diez Pero fíjate que son vivos Porque supuestamente El gobierno Quitó ese impuesto Lo quitó Y a las tiendas Ya se quedaron con eso Y le digo yo Este Vendame Aunque sea dolar Mamita Le damos Mucho muerto Dos cuadras Pero si yo De primera Y le fuiste subiendo Como que era Subasta Es que ahora Le iba a perder Un poquito Pues si No lo que iba a hacer Le digo yo Mejor de mira Le digo yo Porque es padre No la vamos a ingresar Le digo Si es guapa Pero si por la costumbre La costumbre La costumbre Y vas a pedirle a Raquel Bravo Porque como yo No puedo ingresar Una tarjeta Porque yo soy sincera Yo nunca voy a ingresar Una tarjeta Yo lo que hago es Recardas Recardas O el wifi De aquí de la casa Es más fácil Le empiega a rastrear Ay Que no sé qué Es que cuando empiecen a Que va a hacer uno Si uno O sea Ya la actualización Lo vino a dejar Sí porque la mayoría De eso utiliza El sistema de Raquel Y yo dije Que fue una elección De varias Servistas ¿Sí? Llevarla a quien? A otra gente Ajá Sentí yo Que fue mal hecho En llevarla En parábola Le digo Le digo Le digo Le dicen A Juan Ajá Dios Jajá 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 Desde cuando nomás Llegamos Que la vacina Ajá Sí yo sentí Jajá Hubo ambiente pesado Bueno y ese carudo Ya no vino No Ya le voy a hablar Si le voy a hablar A ver A ver A gastar el pisto A los cincuenta A los cincuenta Jajá Mucha que calor Ay va No hasta perro Pero desde ayer Está así Y en la noche Había un calor También ya medio Yo tenía frío A tu también Había una piscina Mira yo Por la elección Haberme llevado Haberme llevado el suéter Porque así tenía frío No A las nueve de la noche Estaba con un gran sueño Pecado Pero por la ¿Ah? Lo que le dijo a Edson Fue bien cierto Para que fue Usted sabe Que es una rueda Allí No para Mírselo Ya anda buscando Palo Para dormir Mentira Sí es cierto Y no solo llegamos Solo se sentó Mira Y se puso el suéter Así Todo se sentó Yo llevaba churros Yo llevaba churros Y le dije Y le dije yo ¿Quieren churros? Le dije yo Pero cuando vine a ver Ella estaba dormida Y estaba dormida Ah no Kenny Mira Lleva me dice Lleva me dice Se fue para una maca Se fue para una maca Griselda Venga me dame Me dice La Griselda Sería a Damián Lo tenía Yo no le iba a decir Que me lo dieron Pero cuando lo vi Que ella tenía Para que descansara Y acostara Y nada más Que le dijo Griselda Tráiganme el niño Y le dije Pero diciendo Que para Descuta Para estar acostada Y ella Supuestamente Ibamos a ayudarle A mi mami Que no iba a descansar Y ella para dormir Que no iba a descansar Que no iba a descansar No pues claro Pero que sintieran Un poquito menos Que sintieran alivio De que ustedes Ajá Porque yo sentí que Ahora que nos venimos Ellos al ratito Ellos al ratito Han de haber sentido Que rápido Amaneció O sea que se quedan En vigilia Toda la noche Eso en verdad En vigilia No es que si Vieras como Grir a ella Vieras como 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 Pobrecita Vieras como Vieras como Vieras como Vieras como Vieras como Ah o sea que Hay evidencia Aquí estamos Como allá Que hay evidencia Vieras como Vieras como Vieras como Iba la isa Iba la isa Iba la isa O sea Yo a ella si la entiendo Porque ella si se levanta A hacerle Agüesos Antes de que se vaya El desayuno Y todo Ella tempranito No Y que no sobra La isa A las 5 a la mañana Ella está rascando Como que Cayena Yo imagino Mira Mira la teta Como estaba allá A cuidarla Vieras Mira Vieras En la cama Vieras 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 Y Vieras Y Vieras Y Vieras Y Se vieron Puedo Todas En la cabeza Los puros ojos Le veían Nomás Y Se durmió Ay Ni Mala Bocada Ni Dormir O sea Que Todas Fueron A dormir ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué lo que ha pasado?